Beto Alfa, Noticias. La Llegada de los Migrantes a Tapachula, Noticias para Beto Alfa. Nos llegaron a Tapachula. La Caravana llegando a Tapachula. Ahora me quedé en la mañana, entonces nuevamente quedé la espalda average por 20 euros del mes metros fortuitos. Le represente a Tapachula. Quiero dar 70% más de suenanos. Esta es unaada de las patas. Normalmente tenemos la pasión, hay trouve. ¡A tu! ¡Gracias! 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 ¡Vamos a ver! ¡Gracias! 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 Para Beto Alfa, los primeros migrantes llegando a Tapachula. ¡Gracias! 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 Adiós ¿Ais que el papel sale? ¡No puede ser el juego! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Pero miramos! ¡Va a quemar! ¡Vamos a quemar! ¡De verdad! ¡Gracias! ¡Gracias! Y mi objetivo es pasar México, pues, y voy para los Estados Unidos, pues, aquí vamos ajustando aquí para que las niñas vayan bien. Ahí pasamos por migración y nos dieron un ticket para abrir una cursura para que pudiéramos parar tranquilos aquí. ¿De dónde vienes, amigo? De las Curas. ¿Cuánto tiempo tardaron en llegar acá a Tapachula? Sí, ahorita tenemos tres días de avance, solo aquí en Campeonato de Bajo del Sol. Tres días y seis horas por ahí. ¿Se registraron a inmigración al entrar al país? No, 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 no los inscribimos porque no los dejaban pasar con los niños. ¿Vienen en familia completa? Sí, yo, mi esposa y mi hijo. Tres. Perfecto. ¿Cuál es tu destino? Estados Unidos. Directo. Adiós. Gracias por ver el video.